Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco, quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente. Mi reto por leer mil libros en mil días, todos los días le doy un libro y comparto contigo, y contigo y contigo, los conocimientos adquiridos, porque aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Hoy estamos hablando al respecto de los negocios del nuevo siglo, y más bien estamos hablando de un libro de Michael Hammer en el episodio 597 de Club de la Mente, que se llama Agenda. Agenda de Michael Hammer, la agenda de lo que tienes que hacer para que un negocio sea exitoso hoy en día. Estamos en el siglo XXI, creo, y ya se acabaron los negocios fáciles. Así empieza el autor del libro con este libro que me gustó mucho, se llama Agenda de Michael Hammer, y él habla al respecto de cómo hacer negocios en la nueva década. Sí, señoras y señores, los negocios van cambiando, y necesitamos acoplarnos si queremos tener éxito. ¿Quién tiene un negocio? ¿Y a quién le está costando hacer negocios más que antes? ¿Quién quisiera conseguir más clientes? ¿Quién quisiera ganar más dinero? Utilice la mejor información, y te voy a dar consejos bien rápidos y bien fáciles. Quiero que los apliques, que me dejes comentarios, si te sirvieron, si no te sirvieron, y ganes más dinero con esto. Que para eso es el Club de la Mente. Armando Fernández, saludos, gracias por compartir y transmitir. Gracias a ustedes, denle compartir a la transmisión para que lleguemos a más personas. Veamos entonces cuáles son los consejos de Michael Hammer. Como te dije, hay que hacer una reingeniería de nuestros negocios si queremos vender más, si queremos ganar más. Y Michael Hammer nos da seis consejos simples para que logremos este resultado. El primer consejo es presentar una sola cara. Asegúrate que sea muy, pero muy fácil llegar a ti, hacerte preguntas, comprar y tener servicio al cliente. Que sea muy, pero muy fácil llegar a ti, hacerte preguntas, tener clientes y ventas y hacer servicio al cliente. Que seas, si es posible, solo en un lugar que puedas atender a tus clientes, fenomenal. ¿Por qué te digo esto? Te lo digo porque yo mismo lo he estado experimentando. Hace poco empezamos a implementar un servicio de telemarketing. De hecho, ahora estamos contratando a otra empresa de telemarketing para que podamos hacer esas llamadas, WhatsApp masivos, SMS masivos. Pero nos dimos cuenta que estábamos cometiendo un grave error. Y era que no teníamos un solo centro de comunicación con nuestros clientes. ¿A qué me refiero con esto? Teníamos por correo electrónico y nos llegaban cientos y cientos de personas que nos escribían por correo electrónico y nunca nos enterábamos que nos escribían. Teníamos el ManyChat, que es el robot de Facebook, uno de los robots de Facebook que nosotros usamos. Y llegaban cientos y cientos de personas por día y nunca nos enterábamos que nos escribían. Teníamos personas que nos escribían en WhatsApp y eran decenas y decenas de personas diariamente preguntando por nuestros productos y servicios en WhatsApp. y no podíamos responderles a tantas personas. Debido a eso, desarrollamos varias estrategias. Y la primera fue centralizar toda nuestra comunicación. De hecho, no desarrollamos. Estamos desarrollando más y más estrategias para poder llegar a centralizar esta comunicación. Así que, eso es el primer consejo. Centraliza toda tu comunicación porque antes tú podías atender a 10, 20 clientes. Hoy en día, con las redes sociales, es tremendamente complicado de verdad atender a tantos y tantos clientes. No sé si te pasa a ti. A nosotros sí nos pasa. Nos llega tanta y tanta y tanta y tanta gente preguntando por productos, preguntando por servicios, que ya no nos queda tanto tiempo para atenderlos como antes. Qué mejor que centralizar la comunicación en procesos específicos, utilizando autorespondedores, utilizando robots, utilizando inteligencia artificial para poder atender a los clientes. De verdad, muy, muy importante este proceso. Segundo secreto de Michael Hammer, del libro La Agenda, para poder hacer mejores negocios en estos tiempos, es segmentar las operaciones. Segmentar las operaciones. Muy, muy importante. Segmentar a los clientes. Segmentar la manera de operar. ¿A qué me refiero? Muchas veces te confundes porque estás haciendo ventas, estás haciendo marketing, estás haciendo publicidad, estás haciendo servicio al cliente, estás haciendo soporte, estás haciendo desarrollo, estás haciendo estrategia, estás haciendo logística. Por supuesto que vas a cometer errores y por supuesto que no vas a poder atender a todos tus clientes. Segmenta. Y si eres el único empleado de tu empresa, segmenta tiempos. En este tiempo yo voy a revisar redes sociales. En otro momento del día no voy a revisar redes sociales. En este tiempo yo voy a hacer llamadas. En otro momento del día yo no voy a hacer llamadas, ni voy a atender clientes personalmente. En este momento del día yo voy a trabajar en X labor. En otro momento no. No, segmenta tus labores para poder ser muchísimo más productivo. Porque el gran problema del siglo actual, de la década actual, es el descontrol de la mente. El descontrol de la mente, la falta de orden, la falta de concentración para poder hacer grandes cosas. La gente que sabe concentrarse consigue 100 veces más que una persona normal en el tiempo actual que no se sabe concentrar. De verdad, es el mayor problema hoy en día, la falta de concentración. Y con estos consejos lo puedes solucionar. Secreto 3 o consejo 3. Anticípate a las necesidades de los clientes antes de que surjan. Ese es el sello de una empresa enfocada en el cliente. Muy importante, la verdad, saber lanzar productos justamente en el momento en el que lo están necesitando. Vamos con el secreto 4. Acumular conocimientos sobre los clientes recurrentes. Así es. De dónde están llegando los clientes. Por qué están comprando. Por qué no están comprando. Por qué están quedando satisfechos. Por qué no están quedando satisfechos. Por supuesto, muy importante en estos tiempos. Porque la gente se va con aquella empresa que lo hace muy feliz. Con aquella empresa que le sirve de mejor manera. Hay tremenda competencia. Es otro de los grandes, grandes cambios en este siglo. En esta década actual principalmente. Que están saliendo más empresas. Más coaches. Más negocios. Más libros. Más cursos. Más ventas de tacos. Yo no sé cuál es tu negocio. Pues está habiendo cada vez más y más competencia. Así que acumula conocimientos sobre tus clientes. Y por qué te están comprando. Secreto número 5. Me encanta. Y es uno de los que a mí más me fascina usar. Y todo el tiempo estoy viendo. Cómo puedo automatizar más la labor comercial. La labor de atención y servicio al cliente. Para que no haya ningún problema con eso. Y este se llama emplear el autoservicio. El autoservicio es fundamental. Si quieres triunfar en este siglo actual. No puedes contratar 10, 20, 30, 50 personas. Para que atiendan a tus clientes. Porque las personas son tremendamente caras. Y tremendamente improductivas. Contemplando que hoy en día podemos usar software. El cual es súper barato. Y súper productivo. Más que mil seres humanos. Un software. Un software es más productivo que mil seres humanos. Si está bien hecho por supuesto. Entonces utiliza el autoservicio. Utiliza las estrategias de automatización. Por ejemplo nosotros vendemos cursos en internet. Y precisamente lo que hacemos. Y en lo que más nos enfocamos. Las que estén disfrutando de este contenido. De manera inmediata. Sin que nosotros estemos ahí. Y por último. Utilizar medidas centradas en el cliente. Enfócate en el cliente. A pesar de que estés atendiendo con robots. A pesar de que estés atendiendo con autorespondedores. Necesitas de verdad. Impactar de una manera casi personalizada. Anótalos todos. Déjame saber si estás viendo esto. Quédate con nosotros. Un abrazo. Hasta la próxima. Señoras y señores.